Yo quiero salirme de mi guión porque escuchando las intervenciones anteriores me he quedado reflexionando que desde la dirección de Leti, nuestra directora hemos, creo, insistido en romper esa soberbia esa vanagloria que se da alrededor del ambiente de la televisión asume uno que lo que va a proyectar en las pantallas es valioso, es importante y uno se lo cree hasta que se da una cuenta que ya no entiende uno nada que ya no entiende a los jóvenes que ya no entiende a las nuevas generaciones egresadas de universidades que han ampliado las capacidades de sus alumnos, de sus maestros para tener sus propias ideas sus propias conclusiones su propia aceptación o rechazo de una realidad que les gusta o les disgusta y ahí llegamos a la conclusión original de que nosotros pensábamos que porque salíamos en la pantalla tenía que gustar y la verdad es que el canal del Congreso ha servido precisamente para eso para mostrar con toda crudeza como una película pues algunos la calificarán de terror otros pornográfica no sé cultural, de divertimiento pero la verdad es que se muestra con toda crudeza los niveles de pobreza a los que ha llegado la política y ha llegado porque se creyó que era importante por sí misma y hoy la política solo es importante en la medida que es eso representación sensibilidad tolerancia porque la sensibilidad nos debe llevar a entender que todos los ensayos que se han recibido en este concurso en esta segunda etapa pues no todos van alineados en una misma línea de pensamiento son formas de ver la misma realidad desde diferentes aspectos yo creo que el ETI el Consejo Consultivo el grupo calificador las instituciones académicas los organismos las asociaciones la red de medios públicos han posibilitado que los miembros de la Comisión Bicameral que en este caso también la mesa directiva del Senado caigan en cuenta de que más valdría que nos calláramos un poco para escuchar que en lugar de felicitarlos les diéramos las gracias nos retiráramos a leer los ensayos que veamos si nosotros entendemos lo que ustedes están pensando y han expresado en sus ensayos porque los políticos no queremos leer la realidad más que a través del cristal que nos conviene en un viejo y caduco régimen o sistema político de partidos insensibles creo que vale más el compromiso de leerlos de tratar de traducirlo en acción en el canal y de tratar de ser más auténticos yo sí creo que la representación del canal es institucional este debe ser un servicio público y un canal de estado muchas gracias a todos escucho el discurso de Ricardo García Cervantes y no dejo de pensar que ha sido tocado por los jóvenes y principalmente porque tengo en la casa un movimiento yo creo que más vigoroso que yo soy 732 porque mis hijos una comunicóloga un periodista un licenciado con especialidad en derechos humanos un artista un director de cine y un médico se juntan y me ponen como camote de tal manera que entiendo claramente en su percepción ya se ha tornado una simulación y quieren mayor participación que les corresponde yo a su edad entré a la política los tiempos actuales son son distintos ya la simulación la injusticia la corrupción les ha robado su futuro y lo están reclamando ¿tiene identificación con este movimiento de 832? ¿de qué manera? en términos de la inquietud del hartazgo y de la exigencia bajo ningún concepto de ninguna manera pretendo yo ni asimilarme ni tratar de capitalizar ni de desvirtuar ni de faltarles al respeto por lo tanto simplemente digo que estoy acostumbrado a buscar en la realidad los datos y para mí es un dato por un lado preocupante y por otro lado muy alentado preocupante de que no se desentienda y no sea la política la forma de resolver civilizada y pacíficamente sus situaciones situaciones de futuro de existencia por otro lado esperanzado de que sí encuentre nuevos causas una nueva realidad social con una participación de quienes han estado escribidos yo quiero insistir por soberbia de la política por soberbia de los partidos por intereses muy mezquinos yo estoy ahora buscando la manera en la que se pueda de alguna forma materializar la visión que tienen los jóvenes de su realidad y darles protagonismo en la construcción de su futuro ya fuimos otras generaciones las que se los robamos o cuando menos se los escatimamos esa es la verdad cuando menos es la verdad que ahora tengo como frente a mis ojos yo creo que ellos no buscan la manera tradicional sino que nos están anunciando que habrá nuevas formas de participación entonces tampoco se las podemos ofrecer más bien hay que escucharlos y en todo caso conceder pero no ofrecerles algo que otra vez nos llevaría a la soberbia de pensar que ellos quieren lo que yo les diga o que yo sé decirle lo que ellos quieren yo creo que ahorita es un momento de silencio para escuchar lo que nos están diciendo y cuando lo escuche pues bueno sabría actuar en consecuencia pero por ahora simplemente quiero respetar que hay una nueva forma de decir las cosas y nos están diciendo en esa nueva forma cosas nuevas yo que soy viejo viejo político hombre viejo pues no puedo presumir de que conozco esas nuevas formas ni sus nuevos mensajes pero de que estoy interesado en ellos eso sí muy bien gracias senador y y y y y y y y y